Tenemos a Jerome en este momento, bolsera, consejera para las juventudes, muy conocedora del tema de las pensiones, hablando sobre algo que tiene que ver con todos nosotros, con todos los colombianos, y es en qué, en qué va a afectar o en qué afecta esta nueva reforma pensional, cómo le afecta, cómo le afecta a los colombianos, habrá unos que le afecta más que otros. Bueno, vamos a ver, vamos a tocar todos los puntos, y al final, pues, por supuesto, véanlo hasta el final, dése cuenta de qué es lo que pasa con la reforma pensional después de que ya el presidente ya dio por hecho, firmó, puso el sello, ta, 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 y al final puede dejar los comentarios que quiera. Importante, te sanciona la reforma pensional, lo que significa que el presidente Gustavo Petro firma la ley. Este video es un video pedagógico para las personas que tal vez aún no han podido entender cómo les va a afectar directamente la reforma pensional. Pero antes de empezar con todo, hablemos de las personas a las que no les va a afectar la reforma pensional. Estos son aquellos que estén en el régimen de transición. Se trata de las mujeres que al primero de julio de 2025, es decir, del siguiente año, tengan 750 semanas o más de pensión. Y a los hombres que para la misma época, para la misma fecha, tengan 900 semanas o más. No tienen en cuenta las edades, es decir, si usted hoy tiene 56 años y solamente 600 semanas, esta reforma sí lo cubría, y pues lo afecta. Ahora sí, veamos en qué afecta a cada una de las personas. Primer caso, los que están contribuyendo, pilar contributivo. El punto base de las reformas que obliga a la gente a cotizar en colpensiones. Entonces, lo primero que hay que saber es que si usted hace parte de los 19 millones de colombianos que hoy cotizan en un fondo privado de pensiones, pues sencillamente va a dejar de estarlo. ¿Por qué? Porque si usted gana 2.3 salarios mínimos o menos y está en el fondo privado, inmediatamente se va a colpensiones directamente. Si usted está en el fondo privado y gana un salario por encima de 2.3 salarios mínimos, pues esos 2.3 salarios mínimos primeros los cogen como en una bolsita y se van a ese fondo común, a esa pirámide que es colpensiones, y solamente el excedente es lo que se queda en el fondo. Pero en todo caso, el gobierno está decidiendo sobre su ahorro. Si usted está en colpensiones y cotiza más arriba de 2.3, más arriba del umbral que se estableció en la ley, lo que va a suceder, pues es paradójico para muchos, es que ese excedente de lo que tienen tiene que pasar a un fondo privado. Usted solamente va a poder cotizar en colpensiones 2.3 salarios mínimos. Si gana más que eso, el excedente le toca a usted afiliarse en los próximos seis meses a un fondo privado de pensiones. ¿Y en lo anterior, en qué afecta a las personas? Pues bueno, uno, a los que están en un fondo privado, pues que van a dejar de ahorrar, que su dinero ya no será ahorrado, ya no será invertido, por ende ya no va a tener rentabilidades ni rendimientos. Su dinero de ahora en adelante se va a empezar a desagastar, porque colpensiones, como es una pirámide, el dinero que recibe lo gasta inmediatamente. Es como funciona ese esquema Ponzi. Y para las personas que están en colpensiones, pues se les va a reducir sustancialmente, por lo menos a la mitad, la expectativa que tenían de tener una pensión. Segundo caso, pilar semicontributivo. Para las personas que estén cotizando y sepan que al momento de cumplir la edad no van a alcanzar las semanas. ¿Qué pasa para esas personas hoy? Si están en un fondo privado, simplemente cumplen la edad, van a su fondo privado, golpean la puerta del fondo y dicen, hola, cumplí la edad, no tengo las semanas, devuélvanme mis saldos. Devolución de saldos significa que le den lo que usted ahorró más sus rendimientos, es decir, el dinero que se produjo después de que su dinero se invirtiera. Esa figura desaparece por completo con la reforma pensional. ¿Qué va a pasar ahora? Entonces, usted, por ejemplo, mujer, cumple los 57 años y va a tener que esperar tres años más con el pilar semicontributivo de la reforma pensional. Igual los hombres cumplen 62, pero tienen que esperar tres años más. Cuando esperan tres años más, van a colpensiones, así hayan ahorrado en un fondo, golpean la puerta de colpensiones y dicen, hola, quiero mi devolución de saldos. No se las van a dar, les van a dar algo llamado renta vitalicia, que es un robo absoluto, porque está, pues, como se establece en esta tabla, va a ir mensualidades que parten de 72 mil pesos y en el mejor de los casos de lo que está planteado aquí son más o menos 270 mil pesos. Es absurdo y yo les hago la pregunta, ¿qué prefieren ustedes? Que les devuelvan sus saldos, que son aproximadamente, en muchos casos, más de 50 millones de pesos y usted pueda disponer de su dinero como usted desee, o que lo pongan a esperar tres años más y además le devuelvan esta goterita de dinero, esta, como dirían, en un lenguaje más coloquial, esta chichigua de plata. Y el tercer caso, que es el pilar solidario, está dirigido a las personas que, aunque nunca hayan cotizado en su vida, les van a dar un subsidio, una mensualidad de 223 mil pesos. ¿Qué sucede? Aunque suena muy bonito y aunque parece una gran idea, adivinen de dónde va a salir la plata del pilar solidario. Uno, por supuesto, el presupuesto, es decir, más impuestos. Y dos, pues, sencillamente, del ahorro de las personas, por eso nuestro lema siempre ha sido no con mi ahorro. ¿Por qué sale el ahorro de la gente? Porque el dinero de los cotizantes entra colpensiones y colpensiones, lo que va a hacer con el dinero, con el 80% del dinero que no se va a ahorrar en el Banco de la República, pues, sencillamente, lo gasta. Lo gasta en pagar pensiones actuales, lo gasta en pagar las pensiones que van surgiendo y, aparte, en pagar este subsidio que extiende programas como Colombia Mayor. Son algunos de los puntos de la reforma pensional, muchos más grandes. En estos días y a partir de hoy estaré subiendo unos clips que grabé con un experto, Christian Cháula, quien nos explica con casos específicos qué es lo que va a pasar con la reforma pensional. Lo pueden ver completo en YouTube cuando lo publiquen, en mi canal de YouTube, y también estaré subiendo clips en todas mis redes sociales. Muchas gracias y, bueno, vamos a seguir trabajando para hacer una pedagogía, desde no con mi ahorro, y para que las personas sepan qué es lo que está pasando con su ahorro pensional, no con mi ahorro. Gracias.